Música Yo le voy a invitar a que abra la escritura por favor en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 7 Evangelio de Mateo 5 versículo 7 El tema que vamos a ver el día de hoy tiene como título Bienaventurados los misericordiosos Dios está esperando a que usted y yo aprendamos la misericordia como una virtud que va a permitir que usted y yo podamos establecer buenas relaciones con el prójimo y tener una buena relación con Dios Dice la escritura Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón a través de esta palabra ¿Me acompaña? Y bendito Padre nuestro corazón se llena de gozo cuando escudrillamos tu palabra y permitimos que esta confronte nuestro corazón con el único propósito de ser renovados en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y el día de hoy tú deseas que aprendamos una virtud una característica tuya la misericordia permite que en el nombre de Jesucristo sea una realidad en todas nuestras relaciones que esté presente en cada momento de nuestra vida que sea como un vestido con el cual podamos presentarnos en todo lugar gracias porque tú estarás hablándonos a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 ¿Qué es la misericordia? La misericordia esta palabra proviene del hebreo Chesed y del griego Eleos que significa clemencia piedad compasión ternura amor intenso bondad y buena voluntad en Lucas 2 versículo 14 usted recordará que cuando nuestro Señor Jesucristo nació se presentaron ángeles a unos pastores que estaban cercanos a las regiones de Belén y estos ángeles que se aparecieron alababan a Dios y decían en Lucas 2 14 Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres cuando aparece aquí la frase buena voluntad es la palabra Eleos que significa misericordia de tal manera que los ángeles estaban diciendo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y misericordia para quien para con todos los hombres si algo Dios desea si algo Dios desea manifestar en nuestras vidas es su misericordia y que nosotros podamos aprender esta virtud para que vivamos en bendición la misericordia tiene que ver entonces con la piedad con la compasión con un amor intenso con hacer el bien muchas veces tenemos el concepto y como que un poco errado de lo que es bueno por ejemplo nosotros como padres en ocasiones les decimos a nuestros hijos cuando vamos a salir de casa hijito mío sé bueno y pórtate bien y el niño responde sí papá sí mamá y mientras salimos de casa pues el pequeño no hizo travesuras no rompió nada pero se dedicó a ver la televisión a estar acostado y cuando regresa la mamá o el papá de casa le pregunta ¿y cómo te portaste? y el niño responde bien muy bien y tal vez pues no hizo nada malo pero no significa que haya hecho algo bueno algo digno de ser considerado como una virtud porque estuvo viendo la televisión la misericordia es precisamente ir más allá del concepto de ser bueno a veces el estar estático pensamos que estamos haciendo el bien porque no estamos haciendo el mal pero la misericordia es actuar a favor de alguien la misericordia se manifiesta cuando nosotros encontramos simpatía en aquella persona que no la tiene o que no la merece cuando ayudamos a aquella persona que tal vez no nos produce un daño pero tampoco un bien simplemente le ayudamos porque le queremos ayudar y eso es misericordia Dios está esperando que usted y yo aprendamos la misericordia y por eso es que Jesucristo enseñó una parábola en Mateo 18 versículo 23 al 35 es la parábola que habla acerca de los dos deudores vamos a leerla Mateo 18 del 23 al 35 dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas en este pasaje nuestro señor jesucristo desea que aprendamos usted y yo la misericordia una historia donde hay un rey que tiene siervos uno de ellos le debe diez mil talentos una cantidad inimaginable que ni en toda una vida se pudiera pagar y cuando vino ante su rey para hacer cuentas el rey le decía págame lo que me debes tú me debes cuando hablamos de deuda pudiéramos hablar de cosas materiales pero también pudiéramos hablar de sentimientos pudiéramos hablar de emociones este siervo le rogó a su rey de tal manera que dice en el versículo 27 que movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda la misericordia le llevó a actuar a favor de esta persona que le debía le hizo el bien tuvo clemencia sin embargo esta persona a pesar de que recibió la misericordia de su rey cuando se presentó con su consiervo que le debía únicamente 100 denarios no le pudo perdonar y lo metió a la cárcel cuando los consiervos de ese hombre vieron lo que había sucedido fueron con el rey y le dijeron mira lo que ha hecho tu siervo lo mandó a llamar el rey y le dijo ahí en el versículo 33 no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como tuve misericordia de ti significa que es una opción de todos nosotros manifestar la misericordia en la vida hay ocasiones en la que todos nos enfrentamos a la elección de manifestar misericordia o no manifestarla de pedir perdón o de perdonar y no es fácil porque ambas elecciones implican el negarse uno a favor del otro y en ambos casos se requiere de valentía y de coraje para tomar la decisión correcta por ejemplo cuando somos nosotros los ofendidos cuando alguien nos debe algo pudiera desarrollarse un sentimiento de agravio de que se nos ha quitado algo y se nos tiene que restituir ya sea porque han mentido acerca de nosotros han difamado nuestro buen nombre se ha puesto en tela de juicio nuestra honra se nos ha maltratado o simplemente tomaron algo material que nos pertenece y no nos lo han devuelto como en el caso de esta parábola de los dos deudores y cuando no se nos restituye pudiera crecer con el tiempo una herida en nuestro corazón e inclinarnos por sentimientos de venganza y amargura sentimientos terribles que terminan minando la vida de una persona o el otro caso cuando nosotros ofendemos al prójimo bien pudiera desarrollarse un sentimiento de orgullo el cual impide que se reconozca que hemos ofendido que debemos de restituir y pagar lo que debemos y decimos sabes que yo no te he hecho nada yo no te he hecho nada yo estoy bien yo soy bueno y a veces terminamos llenándonos de soberbia e impidiendo la sanidad la libertad y la restauración de la vida del otro y de la nuestra también que decisión tomaremos nosotros tomaremos la decisión como del rey sin importar la deuda tan grande el agravio lo que nos hayan hecho que tanto nos hayan lastimado o hayan tomado de nosotros y lo perdonaremos o tomaremos la decisión contraria de decir págame lo que me debes y no perdonar estaremos en la condición de ese siervo que recibe el perdón y lamentablemente no lo puede administrar porque todos nosotros hemos recibido el perdón de Dios quien ha recibido el perdón de Dios todos nosotros dice la escritura que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hacíamos por naturaleza lo que era malo vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo ajenos a la vida del Señor teniendo los pensamientos entenebrecidos haciendo por naturaleza lo que a Dios no le agrada pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó que aún estando en esa condición nos dio vida a través de nuestro Señor Jesucristo no le da gracias a Dios por su misericordia es que usted y yo somos salvos es un don de Dios como podemos nosotros pagar por nuestra alma el rescate de ella no hay nada aquí en este mundo que le interese a Dios que pudiera sustituir o darse como pago por nuestra alma lo único que Dios necesita es un corazón arrepentido para que Dios perdone toda ofensa y en ese momento la misericordia se hace presente y si hemos recibido misericordia estamos en condición de ser misericordiosos con los que nos deben con los que nos han ofendido el mundo está lleno de relaciones rotas espíritus lastimados y peleas sin resolver hay infinidad de personas que fueron heridas una vez y nunca perdonaron o nunca se les otorgó el perdón manteniendo en sus vidas el odio y el rencor el odio es el sentimiento más destructivo de nuestra vida es como un cáncer en el alma resulta como un veneno en el cuerpo en la mente y en el corazón de las personas es un peligro no únicamente por lo que puede resultar en nosotros sino también por lo que causa en la vida de los que nos rodean consume nuestro tiempo nuestros pensamientos nuestra energía nos destruye física emocional y espiritualmente alguien dijo que por cada minuto de odio perdemos 60 segundos de felicidad por ello es imperativo el que aprendamos a vivir la misericordia recordemos que si hemos alcanzado la misericordia pues Dios está esperando que también la otorguemos que otorguemos la misericordia la misericordia para que se pueda presentar en nuestra vida necesitamos comprender que es la esencia de nuestras relaciones a nivel horizontal dice la escritura en Oseas 6 versículo 6 acompáñenme por favor Oseas 6 6 porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos yo puedo leer la palabra puedo presentarme en la congregación y alabar a Dios con todo mi corazón pero eso no es todo lo que Dios está pidiendo de nosotros Él está pidiendo misericordia quiero Él quiere misericordia esto es que seamos usted y yo compasivos que tengamos una tendencia a la piedad a una ternura a una bondad a hacer el bien a actuar a favor de otro lo merezca o no lo merezca eso es misericordia y cuando yo vivo la misericordia voy a poder establecer buenas relaciones con mi prójimo buenas relaciones ¿cómo poder vivir la misericordia? para no hablar nada más de ella ¿cómo poderla manifestar? que no sea nada más un concepto sino que sea algo práctico en mi vida en primer lugar como leímos nosotros en la parábola de los dos deudores la misericordia se manifiesta a través del perdón la misericordia se manifiesta a través del perdón y este es uno de los puntos más conflictivos en la relación de los seres humanos en la vida de relación de los seres humanos desarrollar esa capacidad de perdonar cuesta trabajo cuesta trabajo yo quisiera que veamos tres aspectos acerca del perdón en primer lugar debemos de saber que yo debo de perdonar como yo fui perdonado por Dios piensen eso yo debo de perdonar como yo fui perdonado por Dios dice la escritura en Mateo 18 del 23 al 35 ese es el pasaje de la parábola de los dos deudores el que debía diez mil tadentos recibió el perdón pero no otorgó el perdón recibió misericordia pero no otorgó misericordia y debemos de saber que es importante que así como yo he sido perdonado por Dios soy llamado a perdonar a todo hombre a todos sí porque en segundo lugar debemos de aceptar que Dios perdona no solamente mi pecado sino que perdona el pecado de los otros perdona el pecado inclusive de aquellos que me han lastimado a mí en Mateo 9 versículo 9 acompáñeme por favor podemos encontrar el momento en que Jesucristo llamó a Mateo el publicano uno de los discípulos de Jesús Mateo como publicano era una persona que pues la tenían en poco los judíos lo veían como un traidor como un pecador como una escoria porque recogía los tributos para los romanos y dice aquí en Mateo 9 versículo 9 pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos porque come vuestro maestro con los publicanos y pecadores al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento cuántos pecadores hay aquí pecadores redimidos por el señor verdad si dice no hermano espérate ya me agarraste en la movida pecadores redimidos porque porque hemos alcanzado la misericordia a través de nuestro arrepentimiento el arrepentimiento nos abre la llave de la puerta de la misericordia de Dios pero podemos ver aquí en esta historia como Jesucristo llama a Mateo una persona que nadie daba un quinto por él todo mundo lo menospreciaba el pueblo de Israel se sentía ofendido por la presencia de los publicanos de los cobradores de impuestos sentía el pueblo de Israel que les robaban el pueblo de Israel sentía que ellos les debían y cuando pasa Jesús y lo ve le dice sígueme y se levanta Mateo y va con él los fariseos que se sentían conocedores de la palabra los fariseos que conocían la ley se preguntaban cómo es posible que estés comiendo con publicanos y pecadores tienes que llamar a los que son buenos pero Dios no es un Dios que hace excepción de personas él hace salir el sol sobre justos e injustos él tiene misericordia para con todos los hombres él no hace diferencia entre ninguno de nosotros para él no hay gente más buena o más mala todos estamos necesitados de Dios y él vino a llamar a los que están enfermos cuantos necesitamos de Cristo Jesucristo vino a llamarnos a todos nosotros y si Jesucristo perdona a mi prójimo quien soy yo para no perdonarlo si Jesucristo ha tenido misericordia conmigo quien soy yo para no tener misericordia con mi prójimo inclusive con aquel que me debe o me la debe o me hizo algo la misericordia es sentir empatía simpatía inclusive por los que no se la merecen pues es que tú me caes mal es que sabes que me eres desagradable la misericordia nos lleva a tratarlo bien a ser cordiales lo vamos a ver ahorita más adelante en tercer lugar hablando del perdón debemos de saber que el perdón es una actitud que se debe de dar de manera mutua sabiendo que yo fallo así como los otros fallan normalmente estamos al tanto de las fallas de los que nos rodean hermano es que el señor nos dice sed perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto y pura perfección y yo demando perfección en la gente tú y yo no estamos en esa posición la realidad cuántos de los que estamos aquí fallamos continuamente a ver el que esté libre de pecado que se echa a correr todos fallamos todos cometemos errores todos nos equivocamos y cómo te sientes cuando has fallado pues uno se siente mal y cómo te sentirías si ya no tuvieras la oportunidad de ser restaurado cómo te sentirías si ya no te dieran la oportunidad de cambio cómo te sentirías si ya te vieran con malos ojos todo el tiempo con ojos de juicio con ojos de condenación qué esperanza habría para cada uno de nosotros terminaríamos haciéndonos daño y sabe Dios no ha hecho eso con nosotros si algo ha manifestado Dios hacia nuestra vida es misericordia dice en Efesios en la carta dirigida a los Efesios capítulo 4 versículo 32 acompáñeme por favor Efesios 4 versículo 32 mire lo que nos pide ante sed benignos unos con otros como misericordiosos perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo así como Dios nos perdonó así como hemos recibido su misericordia él está esperando que entre nosotros seamos misericordiosos y entre nosotros con todo prójimo qué importante es esta virtud que estamos mirando porque nos va a permitir crecer nos va a permitir ayudar a que otros crezcan también ahora en segundo lugar para poder manifestar la misericordia aparte del perdón es hacer la ayuda a los demás ayudar a los demás acuérdese que la misericordia por definición es tener buena voluntad hacia las personas mostrar bondad compasión normalmente uno siente compasión cuando ve a una persona en una necesidad y entonces esa compasión nos orilla a actuar a favor de esa persona lo merezca o no lo merezca nos ame o no nos ame nos produzca bien o no nos produzca bien inclusive si nos produce mal porque la misericordia no consiste en ser misericordiosos con los que son misericordiosos con nosotros la misericordia no es tratar bien y ayudar a los que nos tratan bien y nos ayudan la misericordia se manifiesta en todo tiempo con toda persona sin importar su condición porque precisamente la misericordia me lleva a cubrir las faltas y a perdonar cualquier deuda legítima o ilegítima misericordia a veces nos vamos haciendo insensibles a las necesidades de los demás vemos a alguien en necesidad y muchas veces no actuamos y no somos movidos a misericordia yo sé que nos ha tocado vivir en tiempos en que cada vez hay más abuso de la confianza donde hay fraudes aún entre el pueblo de Dios hermano como quieres que ayude a tal persona si mira una vez lo ayudé y nunca me pagó oye como quieres que ayude a tal persona si pues está hablando mal de mí sé misericordioso misericordioso como cristianos no podemos negar la fe de tal manera que debemos de manifestar la misericordia aún en estos tiempos difíciles por eso es que la misericordia es negarnos a nosotros mismos por ejemplo hace tiempo un hermano me comentaba fíjate que yo siempre he sido de esas personas que le gusta dar raya a la gente a veces la gente me decía dame un aventón y pues órale súbete yo te llevo pero un día que di ray me asaltaron me golpearon y la verdad mi corazón se entristeció mucho que cree que hace ahora que siga dando rays o que ya no pues él tomó la decisión de seguir dando rays de decir a mí no me importa mi mala experiencia si me lastimaron sentí feo es algo que no le deseo a nadie pero yo entiendo que dios me manda seguir siendo misericordiosos a veces cuando tenemos una mala experiencia tendemos la tendencia a cerrar nuestro corazón y decir ya no me la vuelven a hacer ya no no ya aprendí pero dios no quiere que usted y yo endurezcamos nuestro corazón sino que sea misericordioso en todo tiempo sin importar las situaciones por las cuales hayamos vivido porque ese es el corazón de dios y esa es la esencia de la venida de cristo paz y buena voluntad para con todos los hombres misericordia para con todos los hombres dice gálatas 6 versículo 10 acompáñeme por favor comenta así que según tengamos oportunidad hagamos bien a quien a los que nos caen bien a los que no nos han hecho nada a los que no nos deben aquellos con los que nos conviene verdad que no hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe ay hermano pero son con esos con los que tengo broncas pues aquí dice y mayormente a los de la familia de la fe significa que la misericordia es una actitud y es un sello que nos debe de distinguir que esté aquí en nuestro corazón todo el tiempo jamás permita que su corazón se endurezca ayudemos seamos misericordiosos con todas las personas dice Isaías 58 acompáñenme por favor Isaías 58 vamos a leer acerca del verdadero ayuno puede ser que a lo mejor en su vida en Cristo el Señor le guíe a ayunar una persona que ayuna lo que desea es acercarse a Dios una persona cuando ayuna desea sujetar su carne a servidumbre desea ser espiritual crecer espiritualmente tiene una buena intención pero fíjese lo que dice Isaías 58 vamos a leer a partir del versículo 3 porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores una pausa aquí es como si estuviera diciendo quien escribe señor pues yo me humillé yo estuve ayunando y y por qué no me respondes por qué no me bendices y dice aquí te te has dado cuenta que estás oprimiendo a tus trabajadores he aquí que para contiendas y debates ayunas y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto quieres que Dios te escuche quieres que Dios te responda pues debemos de tomar consejo de lo que nos está pidiendo el día de hoy el señor versículo 5 es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis a esto ayuno y día agradable al señor como diciendo estás ayunando te estás dando golpes de pecho si dejas de comer pones tu rostro ay estoy ayunando te estás sacrificando pero ese es el ayuno que yo quiero versículo 6 no es más bien el ayuno que yo escogí fíjese desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo y esto precisamente es lo que sucede cuando nosotros somos misericordiosos cuando somos clementes con las personas cuando perdonamos se rompe toda ligadura se rompe todo yugo es quitada toda carga imagínese alguien que debe mucho dinero y se le dice se te condona la deuda no uno siente que se le quita la carga yo no sé si usted tenga deudas a lo mejor del infonaví de su casa de algún auto pero como le caería que le condonaran la deuda requete bien verdad uno se siente bien porque cuando somos misericordiosos producimos bien cuando somos misericordiosos podemos bendecir a la gente y entonces si verdaderamente vamos a crecer espiritualmente vamos a ser agradables a los ojos de Dios porque estaremos manifestando su corazón dice versículo 7 no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano aquí está hablando de ayudar al prójimo la primera parte del versículo 6 del perdón el versículo 7 de ayudar de como manifestar la misericordia hace el bien el ser una buena persona no es estar estáticos pues es que yo no le hago nada a nadie a nadie le robo no me meto con nadie a nadie le hablo no el ser una persona de bien es actuar a favor de otro hacer lo que sea necesario para que una persona salga de su condición dice versículo 8 entonces nacerá tu luz como el alba ahí viene la bendición y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia quien quiere que la gloria de Dios sea su retaguardia uy nos conviene no habla hasta de protección de bendición dice versículo 9 entonces invocarás y te oirá el Señor y clamarás y dirá él eme aquí si quitares en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad el dejar de juzgar el dejar de condenar a las personas pero es que son culpables culpable culpable pues que crees sabías que Jesucristo no vino a condenarnos sino a hacernos salvos por medio de él él vino a hacernos salvos a manifestar misericordia con la gente acompáñenme a Juan 8 del 4 al 11 Evangelio de Juan capítulo 8 del 4 al 11 no lo vamos a leer pero abrimos el pasaje como referencia hace unas semanas estudiamos esta historia donde le traen a Jesús una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio se acuerda y entonces llegaron los principales del templo los fariseos los conocedores de la ley y le dijeron señor esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley dice que a estas mujeres que se les tenía que hacer apedrear esto es merecían la muerte y entonces Jesucristo se levantó y les dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra como diciendo yo quiero que tú ustedes todos los que tienen una piedra para aventársela a esta mujer consideren que no solamente ella es la que ha pecado que todos somos pecadores que todos fallamos que todos cometemos errores tú quieres misericordia entonces da misericordia y yo creo que en ese momento acusados por sus conciencias fueron dejando las piedras desde el mayor hasta el menor porque en ese momento posiblemente sintieron empatía por esa mujer se pusieron en los pies en el calzado de esa mujer ¿cómo se sentiría? fui sorprendido en el acto mismo de adulterio me van a apedrear no hay oportunidad de restauración no hay oportunidad de que alguien me pueda sacar de esta condición ya estoy destinado a la muerte al fracaso eterno y yo creo que lo pensaron ellos y dijeron ¿sabes qué? mejor dejamos las piedras y nos vamos cuando se retiraron estas personas Jesucristo le preguntó a la mujer mujer ahí en el versículo 10 ¿dónde están los que te acusaban? ¿dónde están? aquellos que te señalaban y te decían culpable culpable aquellos que te veían con los ojos de juicio y ella dijo pues ¿ninguno te condenó? le pregunta Jesús y ella comentó ninguno Señor entonces Jesús le dice ni yo te condeno vete y no peques más benditas palabras ¿a quién le gustaría recibir estas palabras continuamente de parte de Dios? yo creo que todos ¿verdad? que el Señor nos diga ¿sabes qué? no te condeno vete y no peques más pero no peques más sí porque el alcanzar misericordia no es el apapachar el pecado es muy diferente Dios es un Dios justo y da el pago a cada uno como se merece pero dentro de esas reglas que el Señor tiene ¿sabe que triunfa la misericordia? cuando hay un verdadero arrepentimiento esa es la clave Dios es el único que puede ver si nuestros corazones están arrepentidos y si Él ve arrepentimiento su misericordia se manifiesta en nuestra vida y Dios es el único que puede ver si el corazón de nuestro prójimo está arrepentido yo no puedo decir ah pues es que no te perdono porque pues no te veo muy arrepentido si ya me pediste perdón le dice el cónyuge a la esposa pero pues que se me hace que nada más me lo dijiste de labios para afuera y uno hace suposiciones porque uno está decidiendo no perdonar quiere seguir teniendo atada a la persona en vez de dejarla libre en vez de decir de buena fe yo te creo yo creo es más aunque no me hayas pedido perdón sinceramente yo te suelto ¿por qué? por misericordia te hago libre y yo soy libre también la misericordia nos lleva entonces en tercer lugar a dar un buen trato a las personas muchas veces nuestra relación con el prójimo no es cuestión de perdonar o dar el perdón si no nos han hecho nada o si no hemos hecho nada tampoco se trata de ayudar física o materialmente tal vez la gente no tenga necesidad posiblemente no puedo manifestar la misericordia en esas dos áreas pero tal vez si se trata de darle un buen trato a las personas por ser quien son hijos de Dios si estamos en Cristo y si no cada ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios y todas las personas nos deben respeto pequen o no pequen sean buenos o sean malos tratar bien a todas las personas recuerde que ser misericordioso es el desarrollar la simpatía por quien no la tiene o por quien no la merece sabes que es que la verdad la verdad tú me caes mal pero te voy a tratar bien a veces yo le pregunto a las esposas ¿cómo conociste a tu esposo? ay hermano es que la verdad cuando lo conocí me caía bien gordo y mire terminé casándome con él ¿verdad? se aplicó como que la misericordia ahí la misericordia significa que si se puede Dios está esperando que usted y yo manifestemos misericordia a todas las personas y que la misericordia sea una actitud que triunfe inclusive sobre la ley a pesar de que tal vez la gente no se lo merezca dice Gálatas 6 versículo 1 acompáñeme por favor Gálatas 6 versículo 1 el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Galacia le está hablando a cristianos dice Gálatas 6 1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales condenarle rechazarle hacerle a un lado ignorarlo ¿verdad que no? ¿qué dice ahí? restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado como diciendo todos podemos fallar y cuando nosotros no ayudamos a que sea restaurada una persona porque a lo mejor le señalamos porque nos ponemos en una posición de que somos muy santos o somos mejores aguas porque pudiéramos nosotros pasar por una prueba similar todos corremos el riesgo de ser tentados por el maligno él anda como león rugiente buscando a quien devorar por eso dice el que cree estar firme mire que no caiga hay que agarrarnos del señor y una de las maneras de no caer es manifestar misericordia porque con la misma medida con que medimos se nos va a medir a nosotros también ay hermano no me digas todo esto ahora voy a tener que perdonar a mi esposa ahora voy a tener que ponerme en paz con mi jefe en el trabajo pues eso es lo que Dios desea que consideremos la misericordia como una actitud amigable que nos abre las puertas a tener buenas relaciones a que haya un margen de tolerancia un margen de tolerancia en nuestras relaciones ese margen de tolerancia es un margen de error sabiendo que todas las personas son proclives a cometer errores no hermano yo me voy a juntar con puro perfecto pues nadie tal vez se va a poder juntar contigo abre el margen al error en tus relaciones dice primera de Pedro 3 versículo 8 finalmente sed todos de un mismo sentir compasivos amándonos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición todos de un mismo sentir misericordiosos porque esa es la actitud de nuestro señor tenemos un dios que es misericordioso viene de su corazón esta virtud y desea que usted y yo la podamos manifestar acompáñeme por favor a éxodo 34 versículo 6 y 7 éxodo 34 6 y 7 y pasando el señor por delante de él proclamó jehová jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación tenemos un Dios que es misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad esa es la característica del señor hay un pasaje que nos habla de esto también es la historia de cuando los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo acompáñenme por favor a Mateo 12 Mateo 12 versículo del 1 al 7 dice la escritura que los discípulos tuvieron hambre ahí en el versículo 1 y comenzaron a arrancar espigas y a comer era un día de reposo supuestamente es un día solemne en el que no se trabaja y viéndolo los fariseos le dijeron aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo ellos estaban usando la ley no es lícito la ley dice que ellos están mal pero él les dijo no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les es lícito o no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes como diciendo pues David entonces entró al lugar santo tomó los panes de la proposición y se los comió entonces pecó pues entonces quemaron a David sin embargo no fue lo que sucedió Dios lo permitió ¿por qué? por misericordia porque la misericordia lleva a ser clemente y a suplir la necesidad de los que tienen necesidad versículo 5 o no habéis leído en la ley si yo sé que esto dice la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa pues os digo que uno mayor que el templo está aquí y si supieses que significa misericordia quiero y no sacrificio no condenarías a los inocentes porque el hijo del hombre es señor del día de reposo Jesucristo estaba poniendo la misericordia por encima de la ley yo sé que en ocasiones nosotros pudiéramos inclusive hasta juzgarnos duramente señores que estoy pecando señores que la palabra dice esto y sabe que esa condenación la puede utilizar el enemigo para ponerle como que en un pozo profundo para ahogarlo en un vaso de agua y tenerlo ahí durante mucho tiempo y no poder salir de su condición porque tal vez ni Dios lo está condenando ni juzgando ni siquiera el prójimo tal vez usted mismo está siendo duro con usted hermano que puedo hacer vea la misericordia de Dios cree la misericordia de Dios si tú fallaste pídele perdón a Dios arrepintámonos y Dios y Dios es misericordioso para perdonar Él es misericordioso para perdonar esta es la característica que Dios desea que se manifieste en nosotros es la virtud que Él desea ver en nosotros la misericordia entonces es como un vestido es algo que portamos todo el tiempo y que debe de manifestarse en todas mis relaciones dice Colosenses 3 versículo 12 vamos por favor a la carta dirigida a los Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable que misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportando unos a otros y perdonando todos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros vestirnos de misericordia una misericordia que se vea que la gente vea cuando usted va a alguna reunión importante como se viste se viste guapetón guapa y le dicen ay que bien se te ve ese vestido y dices lo que se ve no se juzga porque se nota pues la misericordia es como un vestido que se debe de notar por nuestras acciones no por decir ay es que yo si soy misericordioso no se lo digas a nadie simplemente actúa actúa con misericordia que la gente lo note y lo vea última cita Lucas 6.36 por favor Lucas 6.36 comenta la palabra de Dios leamos todos juntos sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso desea hacerlo vamos a orar cierre su biblia y vamos a orar vamos a orar primeramente para que la misericordia de Dios sea una realidad en nuestra vida sé que hemos recibido al Señor sé que posiblemente Él ha perdonado muchísimas iniquidades pero tal vez usted actualmente se encuentra en una condición en que su corazón percibe que le ha fallado a Dios que a lo mejor ha hecho algo que no es correcto delante de sus ojos y tal vez usted se ha estado señalando y se ha juzgado duramente y Dios desea manifestar su clemencia su piedad sobre usted lo único que necesitamos es pedirle perdón arrepentirnos de todo corazón si usted se encuentra en ese estado preséntele su corazón a Dios dígale Señor yo te he fallado yo he hecho lo malo delante de tus ojos he cometido algunas iniquidades de las cuales me avergüenzo me arrepiento perdóname límpiame limpia mi mente limpia mi corazón porque he desarrollado pensamientos sentimientos he dicho palabras he cometido acciones que no son dignas de un hijo tuyo perdóname Señor me he sentido acusado he sentido que he estado a veces en un pozo de desesperación porque tu palabra dice y tal vez he sido duro yo mismo y he aplicado la ley la ley de tu corazón en mi corazón pero esta ley me ha condenado el día de hoy Señor yo vengo como la mujer adúltera a pedir tu misericordia restáurame sáname libérame transfórmame renueva mi ser quita toda carga de mi toda opresión toda ligadura de impiedad te entrego mi vida yo creo que tu me perdonas yo creo que soy libre de cualquier pecado y que tu misericordia cubre cualquier iniquidad en mi vida que recibo tu gracia tu favor sin merecerlo por el puro afecto de tu voluntad esta deuda tan grande tú me perdonas y a partir del día de hoy yo me comprometo a caminar contigo yo me comprometo a amarte yo me comprometo a vivir para ti en el nombre de Jesús amén quédese así con sus ojos cerrados vamos a orar ahora porque posiblemente nos encontramos en el caso algunos nos pudiéramos encontrar en el caso de que alguien nos ha ofendido de que alguien nos ha lastimado de que hay una deuda muy grande que nosotros percibimos que tiene que ser restituida posiblemente nos ofendieron en privado o en público mancharon nuestro nombre posiblemente se cometió alguna injusticia con nosotros pero el día de hoy comprendo que tú deseas Señor que viva la misericordia y vamos a orar para poder soltar el perdón para entregarle al Señor nuestro corazón nuestros sentimientos perdonar es renunciar a toda restitución renunciar a toda cancelación de deuda es renunciar a que nos paguen lo que nos deben es renunciar a nuestra justicia negarnos a nosotros mismos acompáñenme en esta oración Padre Celestial y tú sabes lo que yo he vivido tú sabes los problemas que he tenido diga el nombre de las personas ahí en su corazón el día de hoy Señor yo decido perdonar a estas personas yo decido Señor ser misericordioso como tú lo eres ser piadoso y clemente olvidar el agravio olvidar la falta no quiero que mi corazón se cargue de odio de amargura o de un deseo de venganza no deseo que otros sentimientos alberguen mi ser renuncio en el nombre de Jesús a todo sentimiento de ira de enojo de tristeza de malestar producto de la ofensa que me hicieron en este momento suelto la ofensa se rompe toda ligadura toda impiedad en el nombre de Jesús soy libre y es libre cada una de aquellas personas en el nombre de Jesús por misericordia porque yo recibí tu misericordia y la otorgo en el nombre de Jesucristo y si usted es una persona que ha ofendido que ha lastimado a alguien es importante que renunciemos a todo sentimiento de orgullo y que podamos ir y ponernos a cuentas con el prójimo decidir pedir perdón también ayudar a la restauración ayudar a la sanidad vamos a orar para que Dios nos dé la fortaleza y la valentía Padre y en el nombre de Jesús tú conoces los corazones de los que aquí estamos y si tú ves que hemos agraviado a alguien danos la fortaleza para platicar para ponernos a cuentas con el prójimo ayúdanos a poder restituir restablecer sus corazones que en el nombre de Jesús sea tu misericordia guiándonos Señor ayudar a la gente a tratarlos bien inclusive si se lo merecen o no se lo merecen gracias te damos porque yo sé que tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad porque tú eres quien está renovando nuestro entendimiento y estás sanando nuestro corazón y sembrando esta virtud de misericordia en nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús amén amén amén